bueno amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos en casa hoy estamos en otro estado como si ya se pudieron dar cuenta no estamos en el estado de conérico hoy andamos bueno amigos como si ya se pudieron dar cuenta hoy no estamos en casa hoy estamos a 10 horas de donde vivimos nosotros nosotros vivimos en estado de conérico hoy nos encontramos en el estado de virginia estamos acá por de visita con mi primo como ustedes pudieron dar cuenta apenas hemos subido dos vídeos desde que llegamos acá a virginia llevamos casi dos semanas rápido se va el tiempo amigos y pues ya se dieron cuenta que subimos un vídeo sobre el trabajo de rancho vamos a tratar sobre cuánto se gana el rancho y cuáles son sus beneficios bueno amigos y como ya les comenté los en los arcos que estamos regalando los audífonos inalámbricos que estamos regalando a uno de ustedes todavía lo estamos haciendo todavía no hemos tenido el tiempo no tenemos una fecha exacta cuando lo vamos a hacer pero espero que pronto vamos a tener una transmisión en vivo para regalarle esos a uno de ustedes y para para ganártelo sólo necesitas tomar una captura de pantalla que está suscrita al canal y mandarnos los por instagram aquí abajo van a aparecer todas nuestras redes sociales para que tú para que tú nos puedes enviar una captura de pantalla en instagram y no sé qué opinan de las nuevas sudaderas de teca tv si se pueden dar cuentas está para mí me gusta está muy bonita no sé qué opinan ustedes si bueno y vamos a continuar con el vídeo acerca de del salario de acá de los ranchos de una granja un farm como ustedes le quieran llamar acá en los eeuu y por por supuesto hoy sería en un rancho sería como la zona rural de eeuu es donde están todas las granjas ya sería de chivos vacas caballos y muchos animales más pero yo tuve yo tuve la experiencia de ver no sé si han visto el vídeo lo voy a dejar aquí abajo también para que vayan a ver el vídeo cómo es eso niñar vacas y acerca de eso vamos a hablar el día de hoy de cuánto es el salario ordeñando vacas acá en eeuu y la verdad que no es un trabajo muy difícil no muy pesado pero sólo es como que tienes que aguantar el frío y la ropa acerca de la ropa tienes que llevar una ropa muy viejita bueno ya que aquí hay muchas tiendas de segunda donde de segunda mano donde tú puedes comprar tu ropa viejita o de uso para el trabajo porque la verdad que no no es como no es como conveniente meter una ropa nueva porque porque hay mucho lodo el lodo de las vacas el estiércol de las vacas la ropa prácticamente queda muy sucia y es lo la única ventaja que en el rancho o en el lugar de trabajo en el área de trabajo tienen unas lavadoras donde tú puedes lavar tu ropa y no traerlos a casa porque la verdad que si el olor es un poco desagradable pero afortunadamente en esos lugares tienen una lavandería pero no sé estoy hablando en este caso en este lugar no sé si en otros en otros ranchos porque seguramente alguno que otro va a decir no que es mentira pero no sé en otros si en otro lugar sea diferente pero acá así es tienen una como pequeña lavandería en el trabajo donde tú puedes lavar tu ropa y acerca del salario le vamos a le voy a decir el salario la verdad que no es muy bueno pero tiene ciertos beneficios la verdad que el trabajo como les comenté no es muy matado el trabajo es poco suave y poco suave y lo único malo que ya les comenté es el que la ropa se ensucia mucho el frío me imagino que en el tiempo del calor no está muy pesado por lo mismo que tienen techo donde tú ordeñas pero ahorita el frío si el frío es un poco pesado te tienes que poner dos a tres hasta tres pantalones este trabajo es realizado por cuatro personas uno es el que se encarga de ir a a traer a las vacas y eso es algo interesante porque cuando hace mucho frío y llueve y nieva y nieva las vacas están encerradas no lo dejan salir a los potreros a los campos así donde van a comer sino que los dejan ahí y cuando hace calor o el clima está bueno entonces las vacas les abren los corrales para que puedan salir al campo tienen un campo muy grande y ahí van a comer entonces cuando ellos sueltan las vacas al campo a los potreros hay una persona que se encarga de ir a traer las vacas entonces la persona entra una hora más temprano tiene hay un cartón hay un encargado de hacer eso que va a traer las vacas al al potrero las arreas las encierran en este rancho en específico no sé cómo no sé cómo sean otros ranchos en este rancho en específico como les digo es que hay tres las vacas están divididas en tres grupos y se divide y se ordeñan en tres partes el primer grupo se ordeña primero cuando el primer grupo ya está terminado de ordeñar se guarda su corral después sigue el segundo después del tercero así así van no las vacas no se tienen que revolver sino que van primer grupo cuando el primer grupo se termina se guardan sus corrales y luego al segundo y luego el tercero entonces esa persona es la que se encarga de la una persona es la que se encarga de ir a los potreros a traer las vacas en que cerrarlos encerrarlos a cada uno su lugar un primer grupo de segundo y el tercero entonces entonces tiene que abrir los corrales para que para que pase el primer grupo y así puedan empezar a ordeñar las otras personas hay tres personas que están dedicadas a ordeñar ese lugar y ya las personas hay dos líneas la verdad son dos líneas para ordeñar son 16 vacas 8 de este lado y 8 de este lado entonces estas vacas se ordeñan cuando ya están listas se salen pero ya tienen divisiones para que se vayan ya a su corral cuando las vacas ya están listas son 16 vacas son 8 y 8 cuando las vacas ya están listas entonces la persona que está encargada de ir a traer las vacas está encargada también llevarlas otra vez a su corral encerrarla otra vez y así traer el segundo grupo y de igual forma así es tienen que seguir todos los días al red creo que en este rancho son alrededor de 350 vacas hay ranchos que tienen muchas más vacas hay ranchos tienen mucho menos y como les digo aquí este trabajo lo hacen cada vez que ordeñan las vacas son ordeñadas dos veces al día uno en la mañana es un turno en la mañana y un turno en la noche el turno de la mañana comienza el para el que va a traer la paca comienza a las 4 a la mañana a las 8 de la mañana y el segundo turno sería de 3 de la tarde a 8 de la noche entonces así y pero el que va a traer las vacas al potrero es el que mete el que mete más horas y al que le dan le pagan un poco más debido a que tiene que ir a tiene que entrar una hora más temprano tiene que saber manejar la moto los tractores para limpiar todo el estiércol y ir a traer las vacas hasta el flotero pero lo bueno es que cuentan con una motocicleta una cuadrimoto para ser exacto una cuadrimoto de esa forma va a arreglar las vacas para correr y así es básicamente el trabajo tres personas ordeña y otra persona trae las vacas arreglar las vacas para que todo vaya bien y el salario la verdad que el salario de aquí no es el salario mínimo aquí en este rancho te pagan el salario mínimo pero hay un gran beneficio que ellos ya comenté en un vídeo que aquí te dan una casa para que tú puedas vivir sólo lo único que tienen que pagar con los miles esa casa es totalmente gordita aunque no sé cómo sean en otros lugares te dan una casa demasiado pequeñita en otros lugares te dan una casa muy bonita es dependiendo varía mucho de los lugares y del pago también como le digo la persona que va a traer las vacas la que limpia el estirco de la vaca gana un poco más porque tiene que hacer un poco más trabajo tiene que salir tiene que ir a traer las vacas tiene que limpiar y en cambio las otras tres personas ganan un poco menos debido a que ellos sólo se dedican a ordenar las vacas ellos las vacas el la persona que va a traer las vacas al potrero empuja las vacas y las otras personas lo único que hacen es desinfectar la desinfectar la testa podría decir de la vaca desinfectarlo y proceder a ordeñar los de lo que tienen que hacer su turno nada más en cambio y la persona que le digo que gana un poquito más va hasta el potrero trae las vacas limpia y asegura que los corrales de encerrado tienen que estar empujando las vacas a ver las vacas son un poco lentas hay unas que están algunas que no camina muy bien y algo interesante que vi en este trabajo que a las vacas enfermas a las vacas que ya están muy viejitas y a las vacas que tienen mastitis algo así se llama esa enfermedad o vacas que están las piernas están las heridas lastimadas las tienen en otro corral esas vacas las ordeñan aparte porque 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 esa es la leche de las vacas que están que tienen algún problema con la pierna están enfermas eso lo utilizan para alimento para los bercerros esa leche no se va junto con la con la leche la leche que está buena esa leche lo lo ponen aparte y de esa manera esa leche que sacan de las vacas que tienen algún algún defecto alguna enfermedad les van a los becerros y es también incluso la persona que ordeñan a veces le toca mantener también a los becerros pero no tengo informado cómo es y bueno el salario de una persona que ordeña como le dije el salario mínimo que sería aproximadamente de 10 dólares y la que va el que va a traer la barbaca sería un aproximado de 12 dólares porque es un poquito más el trabajo más el esfuerzo que hace y como le digo es un aproximado son de 10 dólares a 12 o dal que tú puedes ganar me imagino que aquí también basado el tiempo a la experiencia que tú lleves aquí puedes llegar a ganar mucho más y ya están depende de cada quien o que si le echas ganas y si quieres aprender a hacer más cosas por ejemplo aquí también los que ordeñan también se dedican a inyectar vacas cuando llega a ser incluso la persona que la persona que digo que va a traer las vacas él cuando llega el veterinario a checar las vacas porque llega una vez cada mes él va a revisar las vacas y que a preñarlas porque aquí para embarazar una vaca o preñar una vaca para preñar una vaca lo hacen de manera manual de manera manual les no sé cómo cuál es el procedimiento estaría interesante investigar más acerca de eso porque acá las las preñan con mano creo no sé qué no sé en qué parte les meten una pastilla para que ellas puedan preñarse igual también creo que de manera artificial y también así entonces la persona que va a traer la vaca también hay días que tiene que quedarse todo el día cuando llega el veterinario y en bueno es mejor para él porque tiene que meter más horas no pero aquí sí como le digo es el trabajo no muy pesado sólo estar sólo estar ordeñando las vacas es un poco suave nomás el frío el frío y bueno pues y luego el transporte el transporte es algo muy 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 importante acá en los estados unidos tener un carro es muy importante y como les digo lo bueno que esta casa está muy cerquita del rancho está como a unos 10 minutos unos 15 minutos caminando a lo mucho puede ponerle está a unos 15 minutos en carro la verdad que bajan una bajada y ahí está el rancho está el trabajo y me imagino que si tú no tienes carro no tienes puedes irte caminando es muy está muy cerca bueno y estoy preparando un vídeo acerca de la vida acá quiero preguntarle a las personas acá que piensan de la vida así no sé si usted no sé que no sé cómo lo vea no voy a hacer un vídeo que es lo que se hace acá en los ranchos como se transportan a la tienda qué tan lejos está la tienda de los ranchos y no olviden dejar un buen me gusta y un comentario si te gusta este tipo de vídeos y no sé qué más te gustaría saber acerca de la vida de rancho y nos vemos hasta la próxima amigos espero que estén muy bien